Abre una ventana al mundo y poner en contacto a alumnos, enfoques docentes y perspectivas culturales de cualquier lugar del mundo con una perspectiva global. Un aprendizaje internacional y colaborativo. Vivencialmente es muy interesante. Ayudarse mutuamente, aprender también unos de otros. Van a tener relación con alumnos de otras universidades. La Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Con la Universidad de Chile. Trabajando en colaboración con otro grupo de alumnos. Un grupo de España con un grupo de Florida. Alumnos españoles y de Ecuador. Tres o cuatro semanas de proyecto. Desde el área de educación. Una visión un poco más amplia del derecho. De las ventajas en arquitectura sostenible. Fisioterapia del deporte. Esa clase virtual. Videoconferencia en aula. Con WhatsApp, Telegram o Instagram. Zoom, Skype. El aprendizaje desde una perspectiva global. Bienvenidos a Borbeo. Telegram. Telegram. Unソード de Europa. Luz.